La confianza se quedó con la final de la clase 3 del turismo nacional. Bueno, Gasti, felicitaciones, segundo triunfo en la temporada. Y bueno, y que sigan las buenas, ¿no? Muy contento, la verdad que feliz. Gran fin de semana. Vinimos, o yo vine confiado de que las cosas podían salir bien. Obviamente, de decirlo, hacerlo, hay un paso grande. Pero nada, vine convencido y sabía que esta se nos iba a dar. Quizás se dio un poquito aburrida mirándola desde afuera. Me imagino que adentro tiraste todo. Demasiado aburrida, creo. La verdad que estaba tranquilo. Las primeras, hasta mitad de carrera, que Leo me pasa, se pasa y... Me pasa y se pasa. Bueno, dije lo mismo dos veces, pero... Manu pensé que me empezó a atacar. Me llegaba rápido en todos lados. Así que nada, me asusté un poco. Pero bueno, después leí en la primera chicana que había aceite. Y ahí se pasaron un poquito ellos. Y de ahí pude empezar una carrera mucho más tranquila. Ellos ya creo que no tenían el auto para atacarme. Así que yo tampoco tenía que arriesgar nada. ¿Qué te pareció el rendimiento del auto en cuanto diferenciándolo con la serie? No, muy parecido, muy parecido. Por suerte, las primeras 3 o 4 vueltas fueron muy dinámicas. Pero después del relanzamiento se empezó a estabilizar un poco la diferencia. Y bueno, Leo obviamente me traía cortito. Pero yo intentaba hacer la maniobra justa para defenderme. Le pedí disculpas porque me excedí un poquitito en un momento. Que él tuvo la gentileza de levantar. Porque si no podía haber terminado muy mal. Ahora se suman nuevos kilos. Va a haber que trabajar fuerte para la próxima fecha. Vamos a estar muy complicados. Pero bueno, hay que seguir laburando. Y mientras que tengamos un auto y un chasis que nos permita hacer rápido en lo trabado, vamos a andar bien. Bueno, Gasti, gracias por salir para Mundo Sport. Y lo mejor para lo que viene. Dale, gracias, chicos. Gastón Llanza.